Estamos con la consejera Beatriz Artola Zaval, después de este sentido homenaje a las mujeres abertzales. Pero, ¿cómo ha vivido la consejera el acto de hoy? Para mí ha sido un acto muy emotivo, cargado de sentimientos, porque el reconocimiento a lo que nuestras madres, nuestras mamas hicieron por este partido y por este país, me ha puesto la carne de gallina y además luego también la canción de Benito Leorchundi nos ha puesto todas más sensibles de lo que ya el acto en sí era emotivo. Yo creo que es un reconocimiento merecido a las mujeres que nos tiene que dar fuerza para seguir luchando por este país y por nuestro partido. Y es que ahorro en volarte.